¿Cómo están amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y esto es el resumen del fin de semana. Un auténtico quitarrisas resultó la versión de que México habría aceptado sin querer que Estados Unidos mandara inspectores para supervisar que nuestro país cumpla con las reformas en materia laboral que ya habían sido una condición para la firma del T-MEC. ¿Por qué decimos versión? Porque hay quien dice que sí estaba en el convenio modificatorio que se firmó con bombo y platillo durante una mañanera la semana pasada, pero Jesús Seade, el negociador mexicano, dice que no, que es una acción unilateral de los gringos. ¿A quién le creemos? Y sí, el T-MEC es muy importante, pero mucho más relevante, incluso para México. Es el denominado acuerdo fase 1 que enfría la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Los asiáticos acordaron comprar productos del campo estadounidense por 32 mil millones de dólares durante los próximos dos años y Trump suspendió nuevos aranceles a productos chinos. Veremos esta semana cómo los mercados reaccionan y que las expectativas mejoren a nivel mundial, ojalá. Aquí en la capital se aprobó el presupuesto para el año que entra y es casi 5% mayor que el de 2019. Interesante que hay nuevos impuestos, 4.5% a las bebidas alcohólicas, 10% a las apuestas y 5% a quien ofrezca su casa en Airbnb. También se presentó aquí en la capital el programa navideño en el Zócalo con la pista de acrílico para patinar más grande del mundo. ¿No le da curiosidad? Y cerramos con esto. Por increíble que parezca, el conejo europeo, el más famoso y común, a pesar de que se supone que es muy prolífico, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ya lo incluyó en la lista roja. Resulta que aunque usted piense que lo puede ver en cualquier parte, el conejo es oriundo de España, Portugal y el sur de Francia y por allá ya casi no se le ve. Por favor, piénselo dos veces cuando se quiera comer un michiote de conejo. Ahí está la información del fin de semana, pero ojo, en próximos días definitivamente con la economía que será tema esta semana, tanto por la controversia en torno al T-MEC como por el acuerdo entre China y Estados Unidos. A ver cómo reaccionan los mercados. Ah, y ya van para dos nuevos partidos políticos. Van que vuelan, el del Baster y el de Calderón. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Buena semana. ¡Gracias!